Así que él le dijo que viniera. Pues lo siento, pero se ha ido y me temo que tardará en volver. Su tesis tendrá que esperar. Bueno, yo... sabía que él no estaría aquí. Solamente he venido a hablar con usted. Tenía tantas ganas de conocerla. ¿Por qué? Porque usted... usted sabe mejor que nadie cómo eran. Me lo temía. Viene a verme para que le hable de ellos. No, 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 que va, que va. De ellos y de usted. Perdón, ¿le molesta? No, no, no. Estoy acostumbrada. Estudia periodismo. Literatura. Pase y siéntese. ¿Sabe dónde ha ido el señor de Itirambo? A Estocolmo. Y está sentado en las escaleras de la academia. Y se quedará allí, muy cabezota. Se quedará allí esperando. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, realmente me interesa todo lo que me diga. Yo había preparado algunas preguntas, pero no sé, quizás no vienen al caso. Vienen al caso. Bien, pues... Tratan sobre la metodología del trabajo, ¿no? Es decir, no se explica bien cómo se pueden escribir libros entre dos. Y especialmente libros tan... Tan específicamente literarios. Sí. Ellos lo compartían todo. Esa era su metodología. Leyendo los libros que... El señor de Itirambo y el señor Roca Bruno escribieron juntos, ¿se tiene la impresión de que... Como... Como si fueran una sola persona? El señor Roca Bruno y el señor de Itirambo... Han sido siempre... En cierta manera, una sola persona. Yo misma nunca he sabido bien dónde empezaba uno... Y dónde acababa el otro. Era... Como cuando en un día gris se mira el horizonte. Es difícil distinguir dónde acaba el mar... Dónde empieza el cielo. Algo así, pero en plena tempestad. Es una bonita imagen. Es una bonita mierda. Durante un tiempo, mucho tiempo... Ustedes vivieron juntos. Los tres. ¿Qué clase de relación existía? Infernal. Pero merecía la pena. ¿Se refiere al resultado? Me refiero al desayuno. Era muy bueno desayunar los tres juntos. Apunte para su tesis. Café con croissant. Y... Usted... No se sentía... ¿Cómo diría yo? Algo... Algo... Sojuzgada. Sojuzgada. Bueno, no sé. Quizás no sea esa la palabra de... Acuada. Sojuzgada. Aplastada. Destruida. Aniquilada. Tenían palabras en la sangre, historias en el corazón y fantasmas en las tripas. Creo que en veces esos tenían una hoja en blanco su cabeza. Solo vivían para contar historias. Si yo tuviera que contarle la historia de nuestra vida... No podría hacerlo sin contarle historias, historias, historias y más historias. Y... Un día... Un día Rocabruno se fue, ¿no? ¿Por qué? Heredó. ¿Qué? Una casa de su tío. O de su abuelo. Nos dejó plantados. Estaba harto de nosotros. ¿De usted también? De mí, de él. De todo. Pero el señor de Itirambo fue a buscar al señor Rocabruno antes de que muriera. Querrá decir antes de que se pegara un tiro. ¿Por qué lo hizo? ¿Se refiere a Itirambo? No, me refiero a Rocabruno. No le gustaba perder la iniciativa. Si viviera, ahora podría compartir el premio con el señor de Itirambo. Y podría ver sus historias en la televisión. Si viviera, se pegaría otro tiro.